Los Alegres Los Alegres Los Alegres Los Alegres Potenciaré tu ternura que me diste con locura Radicaré tus enojos que me mostraron tus ojos Así sumando y restando tu amor voy conquistando Así sumando y restando tu amor voy conquistando Multiplicando y dividiendo nos estaremos uniendo Multiplicando y dividiendo nos estaremos uniendo Sumando y multiplicando tus amores voy llevando Esas tus dulces caricias a la potencia elevando Sumando y multiplicando tus amores voy llevando Esas tus dulces caricias a la potencia elevando Sumando y multiplicando tus amores voy llevando Pero no le saquen raíz cuadrada Más amor menos odio por siempre Entre tú y yo Chiquita bonita Chiquita bonita Así así Goza goza Baila baila Y como los alegres de Bamba Marca Es otra cosa Igualitos ya no hay No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video.